Muchas gracias señor presidente. Yo quisiera referirme a dos aspectos centrales. El primero, es preocupante que no hayamos conocido el texto de la pregunta. Porque creo que es un mínimo de transparencia que hubiéramos podido tener, sabiendo que el gobierno tiene las mayorías, presidente. Y acá se ha dicho que hay tergiversaciones y que hay manejos amañados de los textos. Yo quiero ser claro y enfático en algo. Esto es un debate de argumentos. Y para nadie es una mentira que en el artículo 36 del acuerdo de justicia, está claro que los que han cometido crímenes de la deshumanidad van a ser posible que sean miembros de este Congreso y que sean elegibles. Para nadie es una mentira que en el artículo 39 del acuerdo de justicia, bajo la figura de aprehensión de compatientes, se esté legitimando la conexidad con el delito político del secuestro de soldados y policías. Para nadie es una mentira que en ese artículo, con la ambigüedad de la redacción, cuando se habla de delitos de facilitar, financiar y promover la rebelión, se le está abriendo un boquete para que el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos, también sean conexos al delito político y gozar de amnistía. Para nadie es una mentira que en el artículo 38 del acuerdo de justicia, se está buscando, sobre el texto de justificar muertes en combate, el asesinato de soldados en operaciones y emboscadas, que lo único que han sembrado es dolor en este país. Y para nadie es una mentira que al comparar los artículos 44 y 59 del acuerdo de justicia, se ha homologado la cadena de mando y las circunstancias operativas de las FARC y las fuerzas militares. Y ojalá diéramos ese debate, porque yo quiero ver a los defensores de ese articulado. En la justicia especial para la paz, no queda claro si se aplica el Código de Procedimiento Penal Colombiano, las garantías procesales, ante quién son recusados los jueces, ante quién responden, y por qué la igualdad de procedimientos probatorios entre los mecanismos de instrucción y organizaciones no gubernamentales. Para nadie es una mentira que en el capítulo de víctimas no hay un solo compromiso de las FARC de utilizar esa fortuna criminal de narcotráfico, de extorsión y de minería ilegal para reparar a las víctimas. Para nadie es una mentira que en el capítulo de narcotráfico se habla de sustitución voluntaria, de cesación de la acción penal, y no se habla del compromiso de las FARC de entregar sus rutas, sus laboratorios, sus conexiones con los carteles internacionales. Para nadie es una mentira que en el capítulo agrario no hay un solo párrafo donde la FARC diga si va a aportar con todas las tierras que ha expropiado los fondos de tierras que van a ser supuestamente para las víctimas. Y aquí se ha dicho que es que si gana el no o el sí, aquí se genera una obligatoriedad para los partidos políticos. Yo les pido que le damos la sentencia a la Corte Constitucional que claramente dice que esto es vinculante para el Presidente de la República. Y creo también, señor Presidente, que en aras de respetar lo que dice la Corte deberíamos tener una pregunta neutral que pudiera dar a los colombianos la garantía de ir a las urnas por lo menos en eso, para defender nuestra democracia. Muchas gracias.